Ahora sí, probablemente esta será la última persona que baje la rampa para enfrentarse al juez Castro. La infanta se convirtió en el imputado número 41 del caso NOS, pero no estará entre las 16 personas a quien la Fiscalía Anticorrupción pretende sentar en el banquillo y pedir hasta 132 años de cárcel. En esa lista sí está su marido, acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y fraude fiscal, delitos cuyas penas suman 17 años de cárcel. Solo devolver el dinero, es decir, reparar el daño causado y también confesar su culpa, podría reducir hasta 4 o 5 años de prisión su petición de condena. Con un delito fiscal menos se encuentra Diego Torres. Su petición de condena suma 15 años de prisión, aunque podría aumentar si finalmente le imputan también un delito de blanqueo. Otro que Anticorrupción quiere sentar en el banquillo es a Jaume Matas. El expresidente Balear se enfrenta a los delitos de malversación, fraude y prevaricación, que suman condenas que oscilan entre los 5 y los 7 años de cárcel. A quien la Fiscalía no va a acusar, además de la Infanta, es a su secretario Carlos García Revenga. La Fiscalía no cree que participara activamente en los negocios turbios del Instituto NOS. En la misma situación podría encontrarse la esposa de Diego Torres, después de que la agencia tributaria la desvinculara de la toma de decisiones en las sociedades de su marido. Entre la lista de los 16 que Anticorrupción pretende sentar en el banquillo, se encuentran tres arrepentidos, que verán atenuadas sus peticiones de prisión. Entre ellos, el regatista olímpico y ex amigo de los Duques de Palma, Pepote Ballester.